En las pasadas elecciones del 28 de mayo tuvieron derecho al voto un total de 90.573 personas censadas en Algeciras, tanto nacionales como extranjeros residentes. El censo recogió así un incremento de 786 personas en relación al de hace cuatro años. Volvemos a las urnas el mes que viene y por ello las personas interesadas en consultar el censo pueden hacerlo durante el tiempo que permanecerá expuesto al público para ser examinado y si procediera a presentar reclamaciones administrativas sobre su inclusión o exclusión en el negociado de estadística del Ayuntamiento en la calle Regino Martínez. Además del día de hoy se puede consultar el censo mañana viernes y el próximo lunes día 12 en horario de ocho y media de la mañana a dos de la tarde. El lunes se ampliará a la tarde de seis a ocho. En cualquier caso los datos estarán disponibles únicamente para su consulta que no para efectuar modificaciones en la web oficial del Instituto Nacional de Estadística.